Va una de las preguntas difíciles, esas las está haciendo el público, ¿sí? Estamos en transición. Manuel Vega quiere saber qué papel desempeñó Servando Cano en la ruptura de los invasores. No, al contrario, Servando nos juntó. Era con el... 80, tal vez. No, el señor, no. Con la ruptura de los invasores nos separamos porque yo quería grabar con banda y habíamos quedado de dejar el nombre de invasores guardado en la oficina de Servando.